Estaba solo cuando vi la construcción por primera vez. El camino serpentea en unas pocas curvas hacia arriba y ya estás casi encima cuando de la nada aparece ante tus ojos. Iluminado por una luz extraordinaria, a primera vista no vi que se trataba de una ruina. A primera no entendí la función del señor edificio. Solo sé que de repente estaba tarareando una canción de los higos. Claro, se trataba de un hotel. Un sistema de irrigación hacía posible regar los almendros, cultivados en terrazas escalonadas hasta donde llega la vista. Los almendros en flor, cada febrero, vuelven a hacer sus honores a esta parte de la península, la Costa Blanca. A unos 10 kilómetros a vuelo de pájaro, había un vivero de tomates que obtuvo el permiso para subir grandes cantidades de agua del subsuelo. Y al poco tiempo se secaron los pozos alrededor del balneario. Se acabó la riqueza de agua y con ello los huertos de almendros alrededor de Agües. Yo vi un hermoso hotel, y tal vez no fue por la luz que lo iluminaba, sino que simplemente es así como a mí me gusta ver las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!